Madre mía Tuyo es mi amor, no hay nada bajo el cielo con que compararse Ni sobre la tierra no hay amor como el tuyo Ni noche en mi desvelo le pido al creador Que te conceda madre tu santa bendición Ni noche en mi desvelo le pido al creador Que te conceda madre tu santa bendición Oh amor de Dios, si mi amor tuyo, así lo comparo Madre querida Hoy yo a ti te alabo en tu santo día Hoy le pido a Dios que alargue tu vida Para que te goce, dulce madre mía Hoy le pido a Dios que alargue tu vida Para que te goce, dulce madre mía Oh amor de Dios, si mi amor tuyo, así lo comparo Oh amor de Dios, si mi amor tuyo, así lo comparo Hoy yo a ti te alabo en tu santa bendición Hoy le pido a Dios que alargue tu vida Para que te goce, dulce madre mía Hoy le pido a Dios que alargue tu vida Hoy le pido a Dios que alargue tu vida Para que te goce, dulce madre mía Hoy le pido a Dios que alargue tu vida